Hola, ¿cómo están gente de YouTube? Ahora vamos a hacer un nuevo video de combinaciones básicas en el box. Comencemos. Principalmente acostados, quitamos tenis, así pero en los pesos y comenzamos con la sombra. Es uno, dos, golpe. Uno, dos, golpe. Esto pasa cuando aislan la mano más fuerte. Posición, en este caso la derecha de la mía. Pones aquí, frente la barbilla y la otra, frente los ojos. Entonces, pegas y remata. Uno, dos, remata. Uno, dos, remata. Ahora hay que hacerlo con el costal. Uno, dos, remata. Yo les recomiendo que lo hagan mejor con las vendas, porque ya experimentando con el guante pesa mucho. Yo por eso mejor me puse las vendas. En este caso me pongo vendas porque el costal como es nuevo, está muy duro. Hay que darle en estas partes. Otra cosa muy importante, no le den a la paro. Así, no hagan esto. Si hacen esto, se van a acostumbrar a pegar abajo. Esto hay que hacerlo de vez en cuando. Siempre hay que pegar arriba y cubrir abajo. Una de las mejores posturas es así. Pía atrás, pie enfrente, cubrir aquí y la barbilla. Pero yo no lo utilizo mucho, dado el caso de que se pueden rematar en la frente. Sería uno, dos, un. Luego uno, dos, uno, dos, uno, dos. Y ahora vamos a ver el volado de derecha. Ese se utiliza después del uno, dos. En este caso hay que hacerlo dos veces, el uno, dos. Uno, dos, uno, dos. Y aquí sigue el volado de derecha, que es así. Así. Rápido volvente, ¿verdad? En esta parte hay que cubrirse bien la cara. Tienen que hacer esto. Baja. De momento hay que hacer distractor, distractor. Abajo. Y luego otra vez movimiento, distractor. Abajo. Y luego otra vez movimiento, distractor, abajo. Movimiento, distractor, abajo. Así. Bueno. Ahora vamos a seguir con los nudos y patadas. A mí nunca se me dan mucho las patadas, pero sería uno, dos. Atrasa. Y golpe. Las patadas con las que están viendo son muy recomendables. No hay que hacer que está colgado en el techo. Pero sería uno, dos, un golpe. Atrasa. Ahora vamos a ver un golpe especial. Pero es muy diferente. Ahora hay que esperar a que el contrincante se levante. Con el uno, dos y el volado de derecha. Uno. Una, dos y el volado de derecha. Lo voy a dejar. Lo he ya. Los un秒. Los un nuovoumpshot. Oh. Sí. thecia. Y te pasa unVideo.